Amigos quiero contarles a todo lo que me pasa Siempre que voy a los bailes me persigue una muchacha Es una abuela preciosa, muy rubiosa en sus cabellos De mirada misteriosa, de cuerpo como de diosa Nunca he visto algo más bello Es una historia increíble, más cruz que verdadera Pero déjenme decirles de la misteriosa abuela De una galaxia lejana, volando igual en su nave Ella dice que es marciana, que hasta allá llegó mi papá Y que viene a contratarme Me dice no tengas miedo, sube a mi nave Que yo te llevo a mi galaxia, vengo a llevarte Y el universo voy a enseñarte Yo creo que es la no siquiera, pero ella dice Que es otra abuela, se me hace que ahora sí voy a amarte Y a las galaxias a acompañarte Como que se viene y va La abuela de las galaxias Pero que bonita está La abuela de las galaxias Que ella me quiere llevar La abuela de las galaxias Que me viene a contratar La abuela de las galaxias Y ahora sí, güerita Vámonos a las galaxias Es una escena increíble, más croca es verdadera Pero déjenme decirles de la misteriosa abuela De una galaxia lejana, volando igual en su nave Ella dice que es marciana Que hasta allá llegó mi papá Y que viene a contratarme Me dice no tengas miedo, sube a mi nave Que yo te llevo a mi galaxia, vengo a llevarte Y en el universo voy a enseñarte Yo creo que es la musiquiera Pero ella dice que es otra abuela Se me hace que ahora sí voy a amarte Y a las galaxias a acompañarte Como que se viene y va La abuela de las galaxias Pero que bonita está La abuela de las galaxias Que ella me quiere llevar La abuela de las galaxias Que me viene a contratar La abuela de las galaxias ¡Ay, güerita! ¡Suscríbete! ¡Gracias!